Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les voy a hacer un video cortito para contarles la razón de mi desaparición todos estos meses Bueno, yo tenía pensado grabar el video, editarlo y subirlo antes de mi desaparición pero no me dio tiempo Entonces por eso se lo estoy subiendo ahora Y la razón es que estaba embarazada Ya di a luz, ya mi bebé está grandecita y ahora es que tengo un poco más de tiempo de al menos grabarle En agosto del 2021 fue que quedé embarazada, me enteré como en los tres meses y medio o cuatro Y como en los cinco fue que le conté a mi familia, al papá de la niña le conté, bueno apenas me enteré Y en cuanto a ustedes saben que soy súper reservada y por eso tampoco les había contado nada Otra de las razones por las que no le conté a todo el mundo, ni siquiera a mis amigos, nada Fue porque no se me notaba, es mi primer embarazo Yo tenía ya como cinco meses y medio y no se me notaba la barriga Bueno y en el caso de ustedes, normalmente no hablo de cosas personales Pero ya esto es algo que formó parte de mi vida, o sea me va a cambiar todo completamente Así que era súper necesario que les contara De hecho, dos o tres videos que hice anteriores que subí, que es un video de ropa Se me nota la barriga Y yo traté de disimularla pero no tanto Realmente nadie se dio cuenta porque bueno, tampoco en los videos me muestro siempre el cuerpo completo Y tienes que ver detalladamente o verme en persona para que realmente te des cuenta de que estoy embarazada Así que nada, si quieren saber un poquito más Si quieren saber cómo me ha ido estos meses Déjenme sus comentarios Y estaré subiendo otro video, ¿sí? Nos vemos en el próximo, bye Chau